...esmagador ante la tristeza, porque no es necesario quitarle al mundo las decisiones que marcan tu vida, sino dejarlas en el silencio de tu corazón. Hágase en mí, según tu palabra. Porque para conseguir algo no hay que exigir, sino sugerir. Mira, no les queda bien, no. Porque el silencio a veces es más efectivo que miles de palabras. Ayúdanos, madre. Ayúdanos a que tu hijo sea el centro de nuestra vida. A olvidar el Dios, sustituirlo por uno de nosotros. Ayúdanos, madre. Ayúdanos a confiar que tú lo hiciste. A decirle un sí incondicional y olvidar todos nuestros hijos de guerra. Ayúdanos, madre, a cambiar el mundo, sin decirle al mundo lo que queremos y lo que hacemos, en silencio, con esos pequeños actos de amor. Pedimos, evidentemente, en estos momentos de tanta necesidad, de tanta dificultad y de tanto duelo, a la vez de su amparo y consuelo ante el sufrimiento acumulado, como digo, en estos dos años de pandemia. Y ahora, en esta nueva catástrofe de la guerra nuclear, que ya ayuda a los enfermos y convalescientes, que nuestro Santísimo Príncipe de la liberación sea consuelo y acompañamiento de los fallecidos y familiares. Que duro ha sido perdernos y no poder abrazarlas, besarlas. Por eso ha sido tan profundo y largo nuestro silencio roto, apenas por unas oraciones sentidas. ¿Quién no ha sufrido la enfermedad o pérdida de algún ser querido? Consuela a las madres de la medición. Y damos silencio ante el Santísimo Cristo de la liberación, viendo su cuerpo martirizado y haciendo. Silencio ante María, nuestra Madre. El silencio ante el Cristo de la María de la Paz, nuestro titular, nuestro excursificado, por el que nació esta hermandad. Y así el Fuebe Santo, cuando el sol empieza a ponerse en el atardecer del día de la voz fraterna, con el corazón aleante, los ojos brillando por el recuerdo de los que nos han dejado, pensando en todo lo que hemos vivido hasta ese instante, rezando en nuestro interior. Entonces, la banda de cormentas y tambones, amor y paz, inicia con su sentida melodía en esa gran tarde, en que todos nos sentimos de nodos malos en torno a nuestras imágenes. El santo día en que renovamos esos lazos de hermandad, quizás algo dormido. Esa melodía rompe el juicio del templo de la Santísima Trinidad. Surge impetuosa del interior de los corazones, escalofriándonos a los hermanos hasta nos hormigamos por miguear la piel, volviendo los nervios del primer día en que vestimos de blanco, sintiéndonos un año más que somos todos hermanos, hermanos de la hermandad del Cristo del amor y de la paz. Nuestro Cristo, que te ha dormido tan dulcemente, sobre su monte de sangre parece sonreír. Hoy, como hace más de medio siglo, el alma, el centro de la hermandad, el que nos da nombre, el que representa lo que somos, ese crucificado centenario que durante mucho tiempo estuvo olvidado casi, y al que esta hermandad le dio culto y nombre, Cristo del amor y de la paz, al que llevamos en el corazón y oramos siempre y más en los duros tiempos que nos ha tocado vivir, en las penas y las tristezas, pero por qué no también decirlo en las alegrías y celebraciones, nuestro titular, al que poniéndonos de bordo, en cuerpo y alma, rectamos a los pies del Cristo del amor y de la paz. Cristo del amor y de la paz, tú, mi crucificado amado, miro triste a tus manos clavadas, contemplo tu cara alacerada, quiero besar tus pies atravesados, y sin embargo, pareces dulcemente dormido, llenándome de amor y de paz. Mi Cristo crucificado, mi Señor ante mi cruzado, a ti me encomiendo, en cuerpo y alma, y ser fruto del amor de Dios, cordero inocente y molado, para salvarnos a todos, en marido a nuestra madre, fuiste encarnada. Cristo del amor y de la paz, cogeme siempre de la mano, y perdóname cuando caiga, porque yo, en mi culpa, Señor mío, que haya volvido. Y ahora, vamos a poder oír a la banda de cornetas y tambores, a Mónica. Yo, cariñosamente, solo les pediría una cosa, que el próximo año, cuando les volvamos a oír en nuestro concierto solidario, podamos seguir diciendo, así suena a Mónica. 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 Aplausos. 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 de la propia hermandad, con las organizadas por la Chicofraría del Rosario, con los de los actos destacables a lo largo de su historia, ha sido el concierto que se llevó a cabo en el Centro de Artes Estéticas de Salamanca, junto a la contación musical de los Reyes de Sevilla, así como el certamen de mantas de Carvajosa de la Sagrada del 2017, en el que participó la banda de cornetas y tambores de la presentación al pueblo de dos hermanas en Sevilla. Cada cual es alto, como sabemos y se ha recordado hoy aquí, acompaña al titular de nuestra humanidad, el Cristo de la Biblia y de la Paz, que era un gran exeo banda. Y el viernes ano no siempre, también con la cruzadía de la oración de Jesús en el pueblo de los hermosos. El 14 de febrero de 2015 hicieron su primer concierto y allí se presentó el uniforme oficial de la banda, que está inspirado en el uniforme de la banda de los oficiales de la Armada Española. Antes de empezar, y me gustaría recordarles que no estaba previsto, la banda ha recibido hacer un pequeño toque de acción dedicado a las víctimas, a todos los fallecidos durante estos dos años por la pandemia de intercambio. Pido que no hagamos el mayor recogimiento posible de la cabrajea, si puede ser un amor de la facultad. Gracias. 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 Ángel Jesús Torreira, Moaya y Miguel Ángel Martín Torrecilla recibieron formar una nueva hermandad de Semana Santa, una hermandad que se ciñera al espíritu emanado del recién acabado concilio vaticano salud y comenzaron a recabar con toda la ilusión del mundo toda la ayuda necesaria para la guerra. Para empezar necesitaban alguna parroquia que les acogiera, pensaron en primer lugar la de San Sebastián, en frente de la catedral, pero su párroco les invitó a canalizar esa inquietud que tenían a través del apoyo a la confraría de excombatientes, que tenían unos propios problemas por falta de gente y que acabó desapareciendo un poco después. No les convenció porque su idea era otra y decidieron dedicarse a visitar barrios marginales. Entonces fue cuando conocieron en el arrobal del puente al párroco de la nueva iglesia de la Santísima Trinidad, Rafael Sánchez Pascual, que se entusiasmó por la idea y les ofreció esa iglesia como sede canónica. Así también quedó el convertido en el primer consiguiar, el primer capellano religioso de nuestra cuantada. Ante ellos se encontraron con una talla de pasado totalmente desconocida, una talla de un crucificado muerto, decís, desde el siglo XVII, con una expresión dulcísima, que se había traído de la antigua iglesia de la Santísima Trinidad, que es hoy la nueva iglesia, esta es la sede canónica en la actualidad, y que es alguien que conocemos como Cristo, del amor y de la paz, nuestro sanado titular. Quedaban solo 40 días para salir a la calle en la procesión, así que hubo que ponerse frenéticamente con las manos en la masa para intentar conseguir únicos hábitos y todos los demás enseres penitenciales profesionales mínimos para poder salir a una marcha penitenciaria. Se pensó en ayudar las cofradías y hermandades que ha dado a las casas de gente, que ha sido uno de los rey motivos de la hermandad, la ayuda a las demás cofradías, aportando la sabia nueva, la gente que quería salir a cambio del préstamo, compensación de hábitos y túnicas blancos para aquella primera profesión. Efectivamente, la seráfica hermandad de Nazarenos, el Santísimo Cristo de la Bonilla, les prometió 50 túnicas a cambio de la ayuda de sacar su paso. El Cristo del Amparo, que ya en 1970 no había podido salir por falta de gente, les cedió otras 20 a cambio de haber sacado un paso. Y también las comunidades religiosas que tenían hábitos blancos les cedieron sus enseres. Así, los padres carmelitanos dejaron papas blancas y los padres mercenarios, concluidos los oficios del Jueves Santo, les prestarían también sus hábitos para sanarse. Se pensó en salir a un Jueves Santo, porque era el Día del Amor Fraterno y era lo que marcaba el espíritu de la conquistadía. De hecho, el nombre definitivo para la hermandad vino precisamente del igualdad de su procesión. El Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno, fue el que distribuyó el Cristo del Amor y de la muerte. A continuación, nuestra querida banda va a leitarnos con dos manchas más, El Cachorro, de Ramón Montoya Alegre y la inspiración de Alberto Escambio Torres. Gracias. 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 En la marcha real. Quiero dar las gracias a todos los asistentes por vuestra colaboración con los alimentos para la parroquia, para todas las personas necesitadas, que hay bastantes. Agradecer a la banda de Villa Mayor, por vuestros hones, nuestra banda, a la parroquia de San Martín por dejarnos este espacio para poder hacer el concierto. Y también queremos recordaros que el día 26 de abril de marzo, perdón, en la capilla de Santa Catarina de la Catarina de Gran Vieja, tendremos nuestro acto del pregón de amor y paz a las 8 de la tarde. Estáis todos invitados. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.